Muchas gracias a todos los asistentes, de nuevo, a los que seguís aquí, Contraviento y Marea, un viernes por la tarde. Gracias al Instituto Juan de Mariana, a los organizadores del Instituto Juan de Mariana y al Ateneo de Madrid. Y, por supuesto, gracias también a este último por hacer también de anfitrión, como siempre. La sesión que ahora comienza, ya por título Política, Sociedad y Economía en el siglo de oro español, ahí es nada. Naturalmente, trataremos de circunscribirnos a lo que toca el legado intelectual, el pensamiento de la persona a la que rendimos homenaje hoy, al padre Juan de Mariana. Y, a tal efecto, me acompañan hoy dos eruditos en la materia, don José Luis Pozo Fajarnés y don Pedro López Arriba, a quienes procedo a presentar. El profesor Pozo Fajarnés, quien ya ha sido citado en un par de ocasiones esta tarde, es doctor en filosofía, profesor en el Instituto de Educación Secundaria Padre Juan de Mariana, que viene muy a mano en una ocasión como esta. Es profesor, tutor en el Centro Asociado de la UNED en Talavera de la Reina, cosa que también viene muy a mano hoy. Y es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. Y, por su parte, don Pedro López Arriba es licenciado en Derecho y Filosofía, es funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Seguridad Social, ha sido presidente del Centro Riojano, es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Gustavo Bueno, y es el actual bibliotecario de la Junta de Gobierno de esta casa, del Ateneo de Madrid. La biografía del profesor Pozo Fajarnés y de don Pedro López Arriba es tan extensa que nos quedaríamos sin cenar. Y si les hiciéramos, si le hiciera yo hoy verdadero honor, ya sí que debemos entrar ya en materia. Así que, imitando un poco la estructura de la mesa anterior, me gustaría pedirles que comenzaran con una especie de alegato inicial, una intervención inicial que también enmarque un poco el que será el diálogo posterior. Habida cuenta que solo son dos, los panelistas o los ponentes en esta mesa redonda, pues creo que ese debe ser el formato, una suerte de diálogo en torno a la figura del pensamiento de Juan de Mariana. Muchas gracias. Pues muchas gracias por esta presentación y por el desarrollo de esta jornada. Yo creo que hay tres cosas o tres motivos para estar muy satisfechos hoy. El primero, el que hemos llevado a cabo la celebración de esta jornada, esta magna jornada. Normalmente estos maratones en el Ateneo no son frecuentes y hemos tenido algún acto hoy también en la mañana muy potente. Y sin embargo, tenemos capacidad de hacerlo y es muy satisfactorio. Como muy satisfactoria es la colaboración entre el Ateneo y, en concreto, como organizador del Instituto Juan de Mariana y Escuela Ibérica, en una colaboración que, como siempre decimos aquí, es la primera seguramente y esperamos que haya más. Y será una maravillosa noticia que haya más. Y, en tercer lugar, porque justamente para la preparación de estas jornadas yo he podido redescubrir a un personaje que quizás, en fin, bueno, en esta sala ahora no se ve mucho, pero se verán que cuando hay luces son todos los presidentes los que están representados del Ateneo de Madrid del siglo XIX, excepto uno, que es Marcelino Menéndez Pelayo, cuyo gusto está ahí y que, hombre, no fue presidente, fue vicepresidente primero, pero era Marcelino Menéndez Pelayo. En fin, Pimargal también fue socio de esta casa, está en la Galería de Retratos y realmente tiene la edición de 1854 de las completas de Mariana que obran en esta casa, en la biblioteca del Ateneo, ¿verdad? Realmente de Juan de Mariana en el Ateneo de Madrid, en la biblioteca tenemos todo. Incluso alguna de las obras, la más famosa, aunque no necesariamente la más importante, la Historia General de España, la tenemos la edición, la primera edición, la de 1592 en latín, Historia de Rebus Hispani. En su presentación a la edición de 1854 de las obras de Mariana que hizo Pimargal, sucede una cosa que yo quisiera resaltar. Él empieza diciendo, si Juan de Mariana es un desconocido, es un perfecto desconocido, estamos hablando de España de mediados del siglo XIX, porque efectivamente todos los autores de nuestra filosofía clásica, que es la del Renacimiento, los que luego se agruparon en el siglo XX gracias a José Larraz bajo el epígrafo Escuela de Salamanca, pero que fueron llamados de distintas formas y son llamados de distintas formas, conforman el núcleo fundamental, articulador de todo el desarrollo del pensamiento de los siglos XVII, XVIII, XIX y hasta XX. Y sin embargo, todos ellos fueron profundamente olvidados, incluso en España. Porque sí que es verdad que todos ellos, Suárez, Vitoria, Mariana, son personajes que fueron prácticamente laminados, un poco por razones que tienen que ver con la leyenda negra, pero no quiero entrar en ese tema. Es verdad que Suárez o Vitoria consiguieron sobrevivir, en el recuerdo, por sus aportaciones al derecho internacional. Bartolomé de las Casas, quizás de los menos importantes, logró sobrevivir gracias a su peor obra, la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Y Juan de Mariana logró sobrevivir por el tiranicidio. Es verdad que después, en el siglo XX sobre todo, se recupera no solamente a estos autores, sino a otros muchos también de esa misma escuela de pensamiento hispánica, y que de la vía de la economía se les ha podido también volver a conocer. Pero no son ni tratadistas jurídicos, que también no son tratadistas económicos, aunque también ni son tratadistas de nada especializado, aunque también, porque cada uno tiene sus especialidades, conforman ese inicio de la filosofía racionalista, que luego dará un giro al subjetivismo más atroz, como levanta Acta Kant, del que se celebra también este año el 300 aniversario de su nacimiento, 1724-2024, porque fue la vía para escapar de los autores españoles, que eran racionalistas, pero realistas. Es decir, entendían que la realidad era lo fundamental. Toda la filosofía española del siglo de oro es un gran avance que no se reconocerá hasta bastante tiempo después y que por asuntos eran católicos, hombres del concilio de Trento, en fin, el mundo moderno se mueve en paradigmas que tienen que ver más con el ámbito del protestantismo o que tienen más que ver con el ámbito de la cultura francesa, en el que la cultura española ha sido cuidadosamente eliminada. Sobrevivieron, como digo, por una serie de razones, porque es verdad que vivieron ellos, además, una época muy diferente a la que les sigue ese racionalismo idealista y subjetivista que terminó, como certifica el propio Kant, en convertirse en nuevos caminos que, sin embargo, fueron sendas perdidas que no condujeron a ninguna parte, como la propia quiebra de la filosofía en el siglo XX demuestra cuando todo aquello salta y la posmodernidad termina casi de aniquilarlos. Y vivieron una época terrible, una época que podíamos decir que fue el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también la de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, era de la luz y de tinieblas, primavera de la esperanza e invierno de la desesperación, que recordarán de cuando leían seguramente la historia de dos ciudades de Dickens, que son las palabras con las que empieza, y que, como dice el Dickens, precisamente, fue una época, en fin, como todas las épocas de la historia han sido. Porque, ciertamente, la crisis de la reforma protestante, del desgarramiento en Europa, las guerras de religión, tampoco son tan disímiles de lo que hemos vivido en los últimos 50 o 100 años en Europa, si echamos una buena mirada y nos fijamos con detalle en que todas las épocas, al final, han sido esa primavera de la esperanza e infierno de la desesperación. Pero, volviendo al tema de qué es lo que yo creo que habría que destacar en este primer momento, es que, justamente, se ha hecho mención ya, hay una obra de Mariana en la que está su filosofía, ciertamente, o la parte más esencial de su filosofía, a mi juicio, que es la de la muerte y de la inmortalidad, a la que se hizo referencia en la mesa precedente, en la que Pimargal naufraga, naufraga personalmente. Es decir, Pimargal se cae del guindo, hablando así coloquialmente, porque, de repente, descubre que hay un desconocido, Juan de Mariana, del que tiene una idea, en sintonía con esa idea general del reaccionario católico, claro, de la Inquisición, que te voy a contar, menudo horror. Bueno, y eso, hay detalles de su vida que se mencionan poco. Fue uno de los favoritos de Felipe II, y que les voy a contar de Felipe II. ¿Cómo vamos a pensar de Felipe II, que es el gran rey, el gran príncipe renacentista, hombre culto, versado en mil materias, interesado por todo, rey prudente? Mariana alabará la prudencia, y alabará la prudencia en general, pero específicamente de Felipe II, cuando Felipe II es el gran despota, el católico sanguinario, el de la Inquisición, el intolerante, le demonio del sur, que le llamaban los franceses, ¿no? Claro, lógicamente, con esas credenciales, donde lo presentas a este y a cualquier otro, ¿no? Y, sin embargo, Pimargal, en esa introducción que hace a la edición de 1854, recompone y reconstituye una biografía de Juan de Mariana, en la que él descubre un revolucionario, que nos puede parecer un juicio algo exagerado hoy, desde nuestro punto de vista, pero que les aseguro que si lo leen, casi lo consigue. El encontrar en Mariana, se oponía a la reforma, pero es que era mucho más interesante que los reformadores religiosos. Se oponía a la intolerancia, y era católico, y del concilio de Trento. Bueno, Juan de Mariana, para que se hagan idea, ustedes, fue encargado por Felipe II de defender ante la Inquisición a Arias Montano, la Biblia de Arias Montano, y lo sacó adelante, con lo cual ganó fama suficiente para que Felipe II lo pudiera colocar en 1580 en la elaboración del índice de libros prohibidos que sacó el concilio de Trento. Fue uno de los que estuvo en eso, y lo sabemos, entre otras cosas, que influyó, y mucho, porque si bien Erasmo entra prácticamente todo él en el índice de libros prohibidos, sin embargo, el gran filósofo del Erasmismo, que es el español Juan Luis Vives, ese ni una sola, ni una sola. Ya estaba encima Juan de Mariana, que se había formado, como se forma toda la escuela de Salamanca, en el pensamiento de Vives, y los jesuitas en particular usaban, y siguieron usando a Vives durante el siglo XVII y XVIII, como referente en sus propios colegios y en la formación en sus seminarios de sus futuros sacerdotes, predicadores, etc., que encontraban, sobre todo en una de sus obras de Luis Vives, de Disciplinis, una orientación magnífica para abordar la ciencia, las ciencias, no hablemos de las cosas impropiamente, las ciencias, la filosofía y la fe. Mariana, en el libro que citaba, La muerte y la inmortalidad, lo deja muy claro, es que no puede haber más que una verdad. La religión no puede chocar ni con la filosofía, la reina de las ciencias, ni con los saberes de las ciencias. Y además lo explica, y lo explica no ya acudiendo al ejemplo del Evangelio, más que como auxiliar, sino lo explica racionalmente. Es el gran paso que da no solo él, porque no está solo él, que va a decir de su área, ¿no?, y de sus disputaciones metafísicas, o de su defensa de Fidei. Pues justamente son los autores que van a establecer las bases de lo que más modernamente se va a llamar el liberalismo político y el arranque de la democracia. ¿Por qué? Porque, a diferencia de los protestantes, no se mueven en planteamientos teocráticos. Pero el protestantismo no lo perdamos nunca de vista, el príncipe no solo es príncipe, sino que es rey y papa a la vez, como si estuviéramos hablando de un monarca musulmán de hoy. Y justamente los primeros pensadores del liberalismo político, o a los que se considera como tales, excluyendo a los españoles, claro, Spinoza, Locke, etcétera, Grocio, que se ha mencionado antes, se encuentran con que, ¿cómo pueden escapar del planteamiento teocrático del protestantismo? Que el planteamiento teocrático del protestantismo, el disentir del rey, no es que sea delito, es que también es pecado. Claro, mientras que justamente los autores españoles de la escuela de Salamanca, como buenos católicos, a fin de cuentas, tenían muy claro el evangelio de San Mateo. Dada al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y no confundamos. Sería, del orden de la blasfemia, el pensar que Dios interviene en los asuntos de los estados, de los gobiernos o de los reyes. Porque Dios le dio el poder al pueblo para que el pueblo lo ejerciera. Establecen con eso un fundamento que después dará mucho de sí, que todavía de él hablamos y de él todavía discutimos, que está planteado por ellos y que aunque se les intentó ocultar, sobre todo en la Ilustración, y borrar, incluso en España, se manda a San del Río, también socio de esta casa, a estudiar en Alemania, para traer algo distinto de lo que se conocía aquí, que era algo que se estudiaba, que era la escolástica española de los siglos XVI y XVII. Pues bien, ellos establecen esos fundamentos del poder, de la política, que tampoco es maquiavélica, porque aunque son realistas, como realista es maquiavelo, ellos sí que entienden que la política debe quedar subordinada a la ética, a diferencia de maquiavelo, que ofrece la más absoluta indiferencia de los fines respecto a los medios. Da igual. Y con eso yo, de momento, creo que como primera intervención, tengo de sobra. Muchas gracias. Bueno, pues primero quiero agradecer al que directamente me ha invitado para estar ante este auditorio tan selecto, que es José Carlos Rodríguez. Y bueno, en general, a todos los miembros del Instituto Mariana y del Ateneo, ¿no? Esto es de rigor, ¿verdad? El agradecimiento. Y en paralelo a algunas de las cuestiones que ha expresado don Pedro, yo quiero ir a los antecedentes, ¿no? Sobre todo de lo que va a ser el tema más relevante, ¿no? Que vamos a tratar, que es las ideas políticas, sobre todo en torno al tiranicidio. ¿Cuáles son los antecedentes, el contexto en el que Mariana va a escribir y va a decir las cosas que va a decir en el del rey y de la institución real? Bueno, vamos a ver si recuerdo lo que decía. No todos podemos ser reyes. Es más, no es bueno que muchos lo sean. Solo un príncipe, solo un rey. El hijo de Saturno ha dicho que solo uno debe de gobernar sobre todos. Quizá me he ido un poco atrás porque esta cita es de la Iliada y la dice Ulises al principio de las páginas. Damos un salto, nos vamos al Antiguo Testamento y en el libro de Ezequiel, Ezequiel, como si fuera la palabra de Dios, dice que solo David debe reinar sobre todos. También dice algo muy parecido, sin mencionar a David, sino más general, pues lo podemos leer en el libro de los Proverbios y en el libro de Daniel, que es otro de los profetas mayores también. Muy cercano a lo que voy a citar ahora, que es a San Pablo en los Romanos. En Romanos, la carta a los Romanos, creo que es el capítulo 13, señala que en Dios está el origen del poder. Bueno, pues quería introducir estas citas porque ahora hay que hablar de San Agustín antes de llegar a Mariana, que no sé si llegaré en esta primera intervención. A ver, San Agustín está presente en Roma cuando Alarico entra y la destruye, ¿verdad? Estamos en el 411. En los tiempos de San Agustín, la Iglesia y Roma y el Estado se da una relación de uno a uno, ¿verdad? Una Iglesia, un Estado. Pero con la caída del Imperio Romano de Occidente, esta relación va a cambiar totalmente y podemos decir que se va a dar una relación entre uno, que la Iglesia va a seguir siendo uno, y luego partes, partes, porque lo que va a pasar con el Imperio Romano es que van a surgir lo que luego serán los reinos sucesores. Y esto es bastante importante. Bueno, las ideas de San Agustín van a ser unas ideas que van a ir evolucionando, que van a ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Es lo que llamamos el agustinismo político, ¿verdad? Esta relación entre unos y todos se la toma muy en serio un papa a finales del siglo V, que es Gelasio, Gelasio I. Gelasio I es el que mejor define la diferencia de poderes entre un poder temporal y un poder de la Iglesia, ¿verdad? Un poder espiritual. Y relaciona el poder temporal con la potestas. Mientras que el poder espiritual será la autoritas. Y en la tradición cristiana, incluso en el derecho romano, desde luego que la potestas y la autoritas es muy diferente, pero la autoritas siempre va a estar por encima de la potestas. Siempre. Los reyes de los distintos reinos sucesores, los que tienen el poder, van a estar en esta relación con el uno, que es la Iglesia, teniendo en cuenta que esa autoritas es superior a ese poder que ellos tienen, ¿verdad? Y van a tener obispos que se van a dedicar a muchas labores diferentes, incluso a cobrar impuestos, ¿verdad? A ordenar el territorio, pero van a depender de esa autoritas que es superior, ¿eh? Bueno, pues así podemos decir que esto se va dando alrededor de toda la Edad Media con cambios, bueno, y con cambios dialécticos, porque, claro, entre el poder y la autoritas va a haber diferentes intereses. Nos podemos ir hasta el siglo XIV. A principios del siglo XIV, en la primera década, pues tenemos el choque de la potestas y la autoritas con Bonifacio VIII, el papa, y enfrente a quién tiene, a Felipe el Hermoso, claro. Bueno, Felipe el Hermoso no el yerno de los reyes católicos, sino Felipe IV de Francia el Hermoso, ¿verdad? Y un poco más adelante, esto quizás es más conocido, en los años XX, ¿no?, de ese mismo siglo, pues está Juan XXII, pues en oposición a un príncipe alemán, en este caso, Luis IV de Baviera. Por cierto, Luis IV de Baviera tiene entre sus asesores, bueno, los dos asesores más importantes, dos agustinistas, ¿no?, Marsilio de Padua y el famoso Guillermo de Ockham, que es franciscano y, por lo tanto, agustino, agustinista, no agustino, sino agustinista. Bien, pero esto no es lo más relevante. El agustinismo va a estar siempre implícito, ¿no?, en la teología cristiana, pero el siglo anterior a este que he mencionado, el siglo XIV, va a pasar algo que es muy importante, mucho, muy importante. Lo que va a pasar en el siglo XIII es nada menos que Tomás de Aquino, Santo Tomás. Y Santo Tomás, aunque no va a estar enfrentado al agustinismo, sin embargo, va a decir algunas cosas que son de la mayor relevancia para lo que vamos a decir aquí. Santo Tomás, desde luego que es un, bueno, es el que introduce en el catolicismo Aristóteles, es verdad, escribe un opúsculo pequeño que se llama De Monarquía y dice, pues, partiendo de Aristóteles, que el gobierno justo puede ser de uno, de unos pocos o de muchos, en esa clasificación lógica que hace Aristóteles, pero claro, Santo Tomás, como es cristiano y sabe que Dios ordena toda la naturaleza y es uno, dice, aunque también haya gobiernos justos que miran por el bien común de muchos y unos pocos, quizás sea mejor el de la monarquía. Esto es lo que nos cuenta Tomás de Aquino, Santo Tomás, en ese opúsculo. Pero yo me quiero referir a otro opúsculo diferente, un opúsculo que se titula y que es menos conocido del gobierno de los príncipes. Y en el gobierno de los príncipes, también señala algo parecido a lo que dice en la monarquía, pero también va a decir, dice esto, podemos leer esto en el libro primero, el libro primero y segundo de ese opúsculo es más amplio que la monarquía, no hay ninguna duda que es de Santo Tomás, los otros puede ser que sean de algún discípulo, pero el uno y el primero y el segundo, todos los comentadores dicen, esta obra es de Santo Tomás. Bueno, pues ahí dice que la comunidad, los que viven en el reino, tienen que vivir en paz y para que vivan en paz, tienen que vivir unidos, tienen que vivir unidos y el responsable de que vivan unidos y en paz es el príncipe, es el rey. Si el rey no consigue que vivan en unidad todos y vivan en paz, entonces es un tirano y uno de los aristócratas tiene que acabar con su vida. Esto lo dice Santo Tomás taxativamente en el libro que les he comentado, en el opúsculo del gobierno de los príncipes. Bueno, pues estas ideas de Santo Tomás no son tan conocidas porque uno de sus epígonos que es el que nos ha traído aquí, que es Juan de Mariana, ha venido a decir pues lo mismo más ampliamente de una forma mucho más contundente en el libro de Regue. ¿De acuerdo? Solo por apuntar porque luego seguro que volvemos al de Regue, ¿no? Cuando en Francia, cuando en Francia Enrique III se conchaba, por decir así, con los hugonotes, lo que hace es desunir Francia y hacer que haya una Francia que no esté en paz, ¿de acuerdo? Porque los otros autores del tiranicidio no hablan en los mismos términos que Mariana. Mariana es mucho más potente, muchísimo más potente. Podemos decir que Mariana es el auténtico tomista en el sentido que introduce santo Tomás aunque santo Tomás se ha olvidado. Bueno, y por terminar, ya que creo que mencionó nuestro moderador que había que decir algo en relación al momento actual, ¿no? En el momento actual nuestra nación está un tanto desunida, ¿verdad? Y no hay una paz muy clara, ¿verdad? Yo creo que si Mariana o santo Tomás vieran lo que está pasando aquí, pues, a buen entendedor con pocas palabras bastan. Interesantísimas dos primeras intervenciones. Efectivamente, uno de los atractivos de la teoría política es su, en gran medida, actualidad, ¿no? Porque al final la condición humana y el gobierno de la condición humana pues es inmutable o permanece inmutable, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que se repiten y en ese sentido se pueden trazar ciertos paralelismos porque Mariana cuando habla de tiranicidio, o sea, los motivos por los que, ¿no? o la justificación, creo recordar un par de ellas, una era el subir los impuestos ¿no? sin autorización y creo que era cerrar un parlamento libremente elegido, ¿no? Entre otras cosas que nos suenan, ¿no? Y legislar sobre la religión. Interesantísimo. Entonces, ¿qué otros paralelismos se pueden trazar? Creo que puede ser un ejercicio interesante, ¿no? Para este diálogo que se abre ahora y posteriormente abriremos un breve turno también de diálogo, de preguntas con la audiencia. Pero yendo a una cuestión que usted ha mencionado, don Pedro, cuando ha hablado de Trento, de la Reforma, ¿contra quién escribe Mariana y por qué? ¿no? Es decir, ¿cuáles son las causas nobles que él está, cuya bandera él está enarbolando, me parece a mí? Yo creo que puede resultar interesante y ver también esa contraposición de, quizá también incluso de la noción de libertad entendida por esa herencia hispánica de ascendencia católica, versus la anglosajona, pero especialmente también en aquel momento germana protestante. Bueno, yo tengo un trasfondo que sí quisiera mencionar porque es importante, me ha parecido muy oportuna la precisión del señor Pajarnes al tema del agustinismo, pero sin olvidar también que todo el protestantismo es agustinista. Es agustinista desviadamente, erróneamente, en fin, pero es agustinista. Es decir, el agustinismo, claro, ¿qué ocurre? Que yo creo que hay que mirar la historia del pensamiento y la del pensamiento político específicamente en los términos de las continuidades. Queremos establecer contradicciones o contraposiciones que no hay. En el fondo, Aristóteles es un gran platónico. Como un gran platónico es San Agustín y como un gran platónico es Santo Tomás. Es verdad que se pueden, si miramos las líneas en continuidad, justamente veremos cómo destacan las rupturas, las quiebras, las contraposiciones. Eso, en primer lugar, estamos hablando porque sí que es verdad que Mariana es probablemente el más agustinista de todos los miembros de la escuela española. Él sí que tiene una idea, lo señalabas tú mismo ahora, de que se repiten las cosas porque la naturaleza humana da para lo que da. No se engañe nadie. Estamos caídos en el pecado y hasta tuvo que ser Cristo, Dios hecho hombre, el que viniera porque el hombre de por sí difícilmente iba a poder remediar aquello. ¿Verdad? Porque el hombre da de sí lo que da de sí. Recordemos aquellas cosas de las confesiones que luego alguien le saca el chiste y dice señora, hazme casto pero no todavía. Y dice sí, claro que es que tarde tengo plan. Ciertamente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema fundamental? ¿Qué es la defensa que hace en el fondo en ese esquema agustinista que señalabais entre la ciudad del hombre y la ciudad de Dios? Es otra dualidad que también se ha traducido incluso mal el nombre porque civitas, civitatis en latín no significa ciudad. Ciudad es urbis. Civitas, civitatis es el estado. Es politeia. La traducción directa de politeia antes de que los romanos en su genio inventasen la expresión respública. ¿Qué es lo que defiende realmente la escuela española en general? Y de un modo específicamente radical con más contundencia que nadie y con más claridad de ideas que nadie Juan de Mariana es justamente los derechos de las personas. Eso es lo que se juega en la teoría del tiranicidio. Porque los daños no son para las instituciones, no son para la grandeza de Dios, los daños son para el particular en su vida, en sus bienes, en su hacienda. La subida de los impuestos que señalábamos, el cambio de legislación religiosa, de repente el rey se pone a decir que yo hago de papa. ¿Tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? Esto es una locura que en el fondo va a incidir, pensemos, que esos horrores de la leyenda negra, pues hombre, no es que sean mentira, es que sobre todo nos desinforman y nos malforman. Porque claro, pensamos en una inquisición española terrible y no pongo en duda que lo fue, que hizo a lo largo de 400 años unos 3.000 víctimas. Cuando la noche de San Bartolomé en París son más de 15.000, solo en una semana, porque no fue una noche, es verdad que no fue una noche, sino que fue más y qué decir de las persecuciones a los irlandeses. Es verdad que si el sustrato nos avisaba que bueno, no se preocupen ustedes, no les perseguían por católicos, les perseguían por irlandeses, porque los ingleses son también poco racistas, no mucho más que otros, porque también están por ahí los alemanes, que también de esas cosas adolecen bastante. Entonces, ¿cuál es ese sustrato al que se está refiriendo Mariana a fin de cuentas? El del hombre del común, ese es el que va a ser, el que se va a ver afectado por el déspota, por el tirano, por el tirano al que hay que hacerle ver y esa es la grandeza de la hora de Mariana, muy lejos de esa leyenda falsa del conspirador jesuita, del regicida que va buscando reyes protestantes para matarlos, poco más o menos, está defendiendo exactamente el derecho a que tú en tu casa, como se decía en la primera mesa, siguiendo a Cervantes, tú en tu casa debajo de tu manta matas al rey, como te lo encuentres, sin ningún problema, porque efectivamente al fin de cuentas lo que afecta es tu vida, tu vida, no la tuya o la tuya, sino la de todos y cada uno por separado y por su cuenta. Eso es lo que está planteando en el fondo la teoría política no solo de Mariana, de toda la escuela española, pero muy especialmente Mariana porque es el que lo plantea con más contundencia, con más claridad y con más radicalidad. Bueno, yo creo que el ciudadano que Mariana expresa cuando habla de habla de no habla de pueblo, no dice pueblo, dice república, dice república, pero yo creo que se está ciñendo a esa república son los hijos de Dios, es la ciudad de Dios, no son los individuos átomos del protestantismo, incluso del racionalismo francés o del liberalismo inglés ni del sujeto trascendental kantiano, no, 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 son unos sujetos diferentes, son unos sujetos que viven en comunidad, que son los católicos, es la, más o menos lo que había definido Agustín, San Agustín como la ciudad de Dios, ¿no? Claro que son individuos, ¿no? Pueden ser pecadores o no, ¿verdad? De uno en uno, sí. Pero ese maticio creo que es interesante porque yo creo que uno de los que llevo a que se hiciera una lectura, ¿no? Como si Mariana ya estuviera hablando del individuo de la nación política, una nación política que nace a principios del siglo XIX y antes no estaba, bueno, en Estados Unidos ya podemos hablar por influencia quizá, ¿no? De las ideas que vienen de Europa, podemos decir que ya son ciudadanos de una nación política individual, individuales, individuos átomos que tienen que olizarse, que tienen que hacer una nación, una totalidad. Pero en Mariana todavía no está definido el individuo átomo, a mi entender, ¿no? A mi entender. Y al que se enfrenta, yo creo que se enfrenta sobre todo porque se está enfrentando a esta idea protestante, además, ¿no? Que del hombre que habla directamente con Dios, ¿verdad? Y que claro, con esa idea lo que están eliminando los protestantes es toda la jerarquía, ¿verdad? Que de entrada Lutero no hacía ascos a la jerarquía, ¿eh? Cuando clava las tesis en la puerta de la iglesia de Winterberg, ahí no hay, en ninguna de esas tesis hay una crítica a la jerarquía y ni siquiera al dogma. Derivará luego por el interés de los príncipes. Yo creo que la reforma protestante es más de los príncipes que quieren quedarse con los bienes de la iglesia y hacer una iglesia nacional de cada uno de sus principados que con Lutero, ¿verdad? Bueno, me gustaría incidir en si los protestantes también tienen una idea de tiranicidio, porque sí que la tienen, los protestantes tienen la idea de tiranicidio. Bueno, concretamente en la historia de la iglesia de Alfog, que es una historia de la iglesia que tiene muchos años, es del siglo XIX, ahí menciona que Lutero tiene una idea de tiranicidio. sus dos teólogos más relevantes, Beza y Melastón, pues dicen que cuando uno es un hereje que merece la muerte, que hay que matar a los herejes, claro, los herejes son los católicos, ¿verdad? Y si ese hereje es el rey o el papa, ¿no? Pues entonces Beza no, pero Melastón con la quiescencia de Lutero dice que sí, que merecen tiranicidio, o sea que Lutero está defendiendo el tiranicidio. La influencia que tiene Beza, Beza es francés como Calvino y se llevaban bastante bien y hay unos calvinistas que luego van a estar, van a cruzar el charco, ¿no? El canal de la Mancha y se van a situar en Inglaterra que son los puritanos, ¿verdad? Que yo creo que hay una influencia enorme de las ideas de Beza directas o indirectamente, ¿no? Habrá puritanos en Inglaterra y en Escocia. Voy a hablar de los escoceses porque los escoceses cuando llega María Estuardo era reina desde que tenía cinco días, me parece, María Estuardo, pero bueno, hasta que no tiene veinte años no llega a Escocia a reinar, pero claro, va a reinar sobre unos señores que no son católicos los que están allí ordenando el territorio y que son estos puritanos con una característica diferenciadora que ellos mismos se llaman presbiterianos, los presbiteri, los presbiteri quiere decir son los antiguos, como si fueran ellos los primeros cristianos, los primeros cristianos y además tienen un ideario que les acerca más al Antiguo Testamento que al Nuevo, que al Nuevo Testamento que es de donde parte San Agustín y los que hemos dicho antes. Estos presbiterianos y puritanos que se van a Estados Unidos llegan a la tierra prometida, Estados Unidos es la tierra prometida y además ellos son los elegidos y pueden hacer lo que quieran con los que están allí, con los salvajes porque no son humanos. Bueno, esto luego, estas ideas presbiterianas y puritanas se consolidarán a mitad del siglo XIX con el famoso, bueno, no es tan famoso, Pater Cotton, pero que las almas famosas alivan, en el famoso artículo anexión, hablando de la anexión de Texas, por cierto, y es la doctrina del destino manifiesto. Pueden arramblar con todo, pueden quitarle porque ellos son los elegidos, las tierras, a los mexicanos, a los españoles, a los californianos, bueno, estas son las ideas puritanas, presbiterianas, que se han consolidado, aunque hay muchos diferentes protestantes en Estados Unidos y además, bueno, ya saben, aquí tenemos a alguien de allí que seguro que sabe mucho mejor que yo estas cosas, que los que hacen la declaración de independencia no son puritanos, son cuáqueros, ¿no? Y yo creo que gracias a que hacen los cuáqueros la declaración de independencia hay católicos, hay católicos en Estados Unidos, porque si llegan a hacer lo mismo que los ingleses, Enrique VIII con el acta de supremacía o la delación con su hija la reina virgen, ¿no? Acabaron con todos los católicos en Taibur, ¿no? No les voy a contar cómo mataban en Taibur a los católicos y a algún otro. Bueno, pues estos presbiterianos, quizá por influencia de Beza, que no hablaba de tiranicidio, pero sabía que los herejes había que acabar con ellos y María Estuardo era una hereje, había que acabar con María Estuardo. Entonces, ¿con quién se asocian? No la van a matar, pero se asocian con su gran enemiga, la que los puritanos han elevado al trono en Inglaterra, porque la reina virgen Isabel I, si no es por los puritanos, no hubiera sido nunca reina en Inglaterra, ¿verdad? Bueno, pues se asocia con la reina, entonces tiene que dejar el poder de María Estuardo, ¿verdad? 20 años después incluso le cortara la cabeza, ¿verdad? Bueno, pues estos presbiterianos, estos presbiterianos, aunque no abogan por el tiranicidio, sí que están un tanto cerca, ¿eh? Y cuando he dicho antes que Lucero abogaba por el tiranicidio, no estoy seguro de que mataran a ningún rey, me parece que no, ¿eh? Es más, el Zog no lo dice y aunque cita varias fuentes, concretamente luteranas, o sea, debía de estar bastante bien enterado al Zog, no dice nada de esto, ¿de acuerdo? Yo me fío, no he tenido acceso a las obras de Lutero ni a las que cita el Zog, porque, y he buscado, es que es imposible encontrarlas aquí. Bueno, pues los luteranos, los protestantes en general sí tienen la idea de tiranicidio y es, bueno, creo que estoy hablando mucho, pero bueno, luego hablamos de Cromwell, ¿vale? Yo creo que merece la pena. En ese sentido podemos pasar a Cromwell directamente e hilándolo con la leyenda negra, en efecto, la cuestión del tiranicidio, es decir, tanto los verdugos de los reyes, el asesinato de Enrique IV de Francia, creo que en 1610, Carlos I, Estuardo en el 47, 49, no, 1647, 49, tanto los verdugos como los que apoyaban a los ajusticiados mencionaban de una forma u otra a Mariana, ¿no? Entonces se ganó una reputación tremenda y sin prejuicio de que entremos en Cromwell y hablando de malas interpretaciones que contribuyen a, no necesariamente a la leyenda negra, que también, sino en general pues a una concepción errónea del pensamiento de Mariana. Yo quería abundar en lo que ha mencionado el profesor Pozo acerca de la noción de libertad en Mariana, ¿no? Porque en ocasiones creo que nosotros también le hacemos un flaco favor cuando queremos ver en su noción de libertad una libertad a la anglosajona, ¿no? heredera de una ilustración escocesa que es una libertad como autonomía que conduce a una cierta autodeterminación de ese individuo atomizado que también emana de ese non-servian primigenio, ¿no? Que conduce a un relativismo moral que en última instancia pues contribuye a lo que estamos viendo a nuestro alrededor que es el desmoronamiento en buena parte del proyecto de Occidente, ¿no? En ese sentido usando una una dicotomía anacrónica porque es contemporánea pero en el pensamiento de Isaiah Berling una libertad negativa una libertad ausencia de coacción en lugar de una libertad a la que yo creo que hace referencia el pensamiento de Mariana que es una libertad mucho más positiva una libertad para un proyecto pero para un proyecto de bien común que es una cuestión que ha mencionado en la mesa anterior la profesora Zorroza Entonces entremos en Cromwell pero luego me gustaría abrir el melón de la libertad según Mariana Bueno pues a ver yo creo que una cosa es la muerte de Carlos I y otra es la muerte de Enrique III primero que es Enrique IV también lo matan es Rabaillac sí pero cuando matan a Enrique IV queman los libros de Mariana ahí pierde pierde la comba que tenía ¿verdad? queman los libros en la Universidad de París ¿verdad? también en la de Londres en la de Oxford quemarán el Defensio Fide bueno a lo que vamos son diferentes yo creo que el tiranicidio de Carlos I tiene más que ver con los presbiterianos con los calvinistas pero esto es a mi entender después de leerlo porque Cromwell pertenece a una facción puritana que tiene mucho de presbiterianos son los levelers los niveladores los niveladores que más o menos vienen a decir lo que habían dicho los presbiterianos que ellos eran iguales y no tienen por qué tener un un rey que les domine y que si hay un rey desde luego que tiene que atenerse a lo que ellos piensan porque son los antiguos son los sabios y ellos tienen que hacer las leyes que es lo que pensaban los presbiterianos y el argumento de los presbiterianos luego sin embargo los presbiterianos los calvinistas apoyarán a Isabel y Isabel no es que fuera a hacer siempre lo que dicen ellos es más luego su sobrino el hijo de María Estuardo porque como era virgen no tuvo descendencia y tuvo que tuvo que aunque se había cargado a su tía tuvo que poner al hijo de María Estuardo desde ya era rey de Escocia desde que tenía unos meses ¿verdad? y luego sería rey de Inglaterra cuando muriera la reina virgen pero claro este como debía estar bastante mosca porque los presbiterianos los calvinistas pues habían hecho lo que habían hecho con su madre y además le habían dado mucha guerra durante la regencia en Escocia pues se hace anglicano de pies a cabeza y les da les da para el pairo a los a los calvinistas tanto este como su hijo Carlos que son anglicanos de pura cepa y consideran pues algo el cesaropapismo que mencionaba antes el profesor don Pedro que el cesaropapismo que también estaba en Bizancio no lo hemos mencionado ¿verdad? y el derecho divino a reinar que no es agustinismo eso no es agustinismo además el que desarrolla el derecho divino de los reyes en Inglaterra es Robert Filmer está en la época ¿verdad? bueno pues yo creo que cuando Cromwell le corta la cabeza a Carlos desde luego que las conexiones entre Santo Tomás lo que dicen los jesuitas y tal tienen que estar desde luego tienen que estar pero yo creo que el ideario que mueve a los calvinistas puritanos que son los que van a tomar el poder ante los anglicanos ¿no? pues es una influencia directamente del modo de entender estas cuestiones del rey y los súditos protestantes sin embargo la muerte de Enrique III es propiamente es Tomás de Aquino y Mariana pero además Mariana en estado puro porque cuando los otros autores jesuitas por ejemplo en la defensa de Fidei lo que hace Suárez es criticar a Jacobo pero porque Jacobo dice que es papa y es rey y el que tiene la autoritas es el papa está defendiendo una idea que luego se consolidaría como que el papa no se confunde nunca la infalibilidad papal que será en el concilio Vaticano I cuando se haga dogma pero que está defendiendo Francisco Suárez frente a Jacobo I frente a Jacobo I pero bueno me voy de uno a otro me cago en la mar bueno Belarmino también habla en los mismos términos Belarmino había sido alguno de Mariana pero lo del tiranicidio no se lo explicó porque Mariana era muy jovencito cuando Belarmino le da clases cuando va a Roma es muy joven y Belarmino también habla en esos términos pero Mariana está hablando del tiranicidio en los mismos términos que hemos dicho antes de Santo Tomás entonces ¿por qué por qué se justifica que un señor un monje dominico como el que hablaba antes don Pedro que desde su habitación mata al rey saca un puñal se lo clava Enrique III y está bien hecho pues por lo que había dicho Santo Tomás y antes hemos hecho mención ¿no? este rey es un tirano porque no aboga por la unidad de sus súbditos y no aboga por la paz del reino y entonces hay que acabar con su vida y entonces lo que hace Mariana es aplaudirlo aplaudirlo del todo ¿no? bueno eso se añadiría que efectivamente es que claro el asesinato de Enrique III como se dice vulgarmente convendría revisarlo Enrique III había cometido unas cuantas cosas señalaré una que es importante y es que no es que lo dices pero hay que contarlo también ¿no? porque efectivamente había dividido el reino él era católico Enrique III ¿verdad? pero para descabezar a los católicos citó a los jefes de la liga católica señaladamente el duque de Guisa y los asesinó o sea les hizo una euterrona les invitó a una conferencia les asesinó y de ahí nace el el plan de este acoclement ¿no? que de asesinar a Enrique III por ese crimen que no no es un un hombre que dividió a Francia porque dudaba entre los protestantes y los católicos y pensemos que justamente en Francia pudo haberse dado la segunda monarquía calvinista que la primera es la de Holanda ¿verdad? pero en Francia estuvieron a punto de ganar los calvinistas entre otras cosas por las dudas vacilaciones de la monarquía de los Valois y señaladamente de Enrique III ¿no? entonces eso es un tema que conviene tener presente porque luego sí que es verdad que Jacobo I es un hombre que él no firmaba pero es un hombre importantísimo en el pensamiento político porque sí que establece la teoría aunque firmaban otros o iba sin firmar la teoría del papa rey del cesaropapismo ¿no? y además tiene otra cosa más que es el autor de la Biblia anglicana la Biblia del rey Jacobo que claro realmente dices hombre pues sí que se metió el hijo de María Estuardo sí que le daría vueltas a la cabeza para terminar siendo un teórico político de nivel y de brillo porque si se pelea con él Suárez no es porque sea un vaina vamos Suárez y cualquiera a un mindundí no le va a dedicar mucho tiempo ¿no? sin embargo sí que le dedica toda una obra ¿no? a que luego le valdrá para que se le queme también en eso no nos engañemos la fama de Mariana viene de que es el autor más quemado de sus obras en la historia contemporánea ¿no? o sea que también en eso no nos engañemos pasalo de toda la vida que hablen de ti aunque sea mal porque a fin de cuentas el quemarle las obras a Mariana es lo que le permitió cuando yo hablaba de cómo se se lamina y se se borra el recuerdo de los autores españoles del Renacimiento este es que este es más difícil de tapar porque claro este había sido implicado en el intento de asesinato de Jacobo I de 1605 el motín de la pólvora en el que para que se hagan ustedes una idea se cogía a cinco jesuitas más o menos al azar y también se les ahorcó porque claro si eran jesuitas pues mínimo merecían la horca ¿no? y hubieran tenido o no nada que ver con el motín de la pólvora pero bueno ciertamente son esos asuntos en los que quizás el conocimiento de detalle de qué es lo que hay latiendo yo soy un poco menos no les veo ni siquiera a los de Mayflower como muy gente muy tolerante es verdad que que probablemente se debe a un autor que también se ha citado antes el que en Estados Unidos los católicos pudieran digamos que mantener la cabeza fuera del agua que es justamente Jefferson Jefferson su ley su ley de libertad religiosa de Virginia es la primera ley hecha por un protestante en la que no se discrimina a los católicos tampoco a los judíos cuidado que también hay una componente antisemita terrible en el protestantismo que no es que no la haya en el catolicismo que también la hubo pero bastante más suave el tema Lutero precisamente cuando alguien busca los orígenes del antisemitismo alemán que llevó a lo que llevó que no es el tema de hoy por supuesto y no mencionaré más deberían pensar que es en Lutero donde está la base no solamente en él también en toda una tradición germana al respecto pero los escritos de Lutero sobre los judíos conviene echarles un vistazo porque se van a encontrar con cosas que ustedes seguramente le atribuirían a otros del siglo XX y ya está en Lutero en el siglo XVI entonces ese tipo de cosas creo que también nos ayudan a situar el contexto en el que se va a mover justamente el pensamiento de la escuela de Salamanca y de un modo que en eso sí que es cierto contundente radical digamos innovador en el sentido de que vuelve de verdad a las fuentes un poco por eso señalaba yo la idea de que vale la pena mirar la historia del pensamiento con las continuidades porque no nos engañemos el progreso se da en las ciencias en las artes es absurdo y en la filosofía es opcional porque efectivamente sí que sabemos que hay todo un desarrollo de pensamiento que ya va haciendo digamos sedimento fuerte nadie nos atreveríamos hoy a jugar con paralogismos o cosas de esas que está por poner un ejemplo pero sí que es verdad que muchas veces se vuelve a las fuentes cuántas veces tenemos que volver a Platón cuántas veces hay que volver a Aristóteles pues en cierto modo Mariana lo que hace es revivir lo mejor o a mi juicio por lo menos lo mejor de Santo Tomás y ponerlo al día toda su teoría de política es justamente eso y a lo mejor también el pensamiento económico de Mariana hace exactamente igual esa idea de que ya Santo Tomás empieza a tener claro que el beneficio puede ser razonable que no es pecado el beneficio y justamente Mariana va a estudiar desde esos parámetros esa idea de la inflación que cuidado que la inflación estamos al borde del robo al particular y no digamos ya en las mutaciones de la moneda que eso lo desarrolla está en el fondo es esa continuidad de pensamiento que enlaza con lo mejor de la tradición medieval que no se rompe en el renacimiento ni se rompe tampoco con la ilustración porque ha establecido un corpus de doctrina que arranca desde los griegos y que ya no se la salta cualquiera ya no es fácil saltársela aunque ciertamente esa idea de que se ha avanzado debe ser atenuada con la idea de que claro cómo no vamos a volver a Platón y Aristóteles de cuando en cuando cuando realmente como dijo alguno verdad en el fondo no nos engañe nadie la historia de la filosofía es siempre un largo e inacabado comentario de la hora de Platón que no conseguimos terminarla de desentrallar del todo porque en el fondo como dije yo antes cuando uno se enfrenta con Aristóteles con San Agustín con Santo Tomás con la escuela española en el fondo dices que grandes platónicos pues antes un apunte en relación a lo que comentó al principio verdad cuando Felipe III decide que su hermana porque el hermano había fallecido en una muerte un tanto extraña verdad su hermana Margarita se case con el con el lugonote francés el lugonote del rey de Navarra de la Navarra francesa verdad pues esto no les gusta nada a los católicos y yo creo es cuando surge la liga la santa liga católica verdad de los hermanos Guisa que uno era cardenal por cierto y decían que era más listo que el otro que el duque pero estos católicos es simplemente un anecdótico querían casar a Margarita con Felipe II querían que Felipe II fuera el rey de Francia también pues igual que había pasado que en Inglaterra había sido también rey consorte verdad con la hija de Catalina y de Enrique VIII bueno ese apunte y en relación que no le hemos hecho caso antes y yo es que no me atrevo a entrar en el tema porque el tema de la libertad en Margarita bueno vamos a ver el tema de la libertad del libre arbitrio es una discusión tremenda que además puso en vamos en peleas hasta se tiraban piedras por las calles los dominicos y los jesuitas verdad es el famoso la polémica de Eusilis había que salvar los protestantes dicen que no hay que no hay libertad verdad entonces se acusaban entre sí a unos a otros de protestantismo y como no había forma de aclararse con el tema de la libertad yo es que no sé si Mariana tomó partido en esta polémica y desde luego que yo creo que no entró en ningún momento en la polémica vamos ni previamente ni nada pues el Papa no recuerdo ahora qué Papa era lo que hizo fue pues una decisión salomónica dijo ninguno aquí para ninguno pero dejad de discutir porque esto nos va a llevar a la ruina con este tema de la libertad la idea de libertad claro la idea de libertad en Mariana si no se mete en el en el problema en la discusión teológica que se da entre dominicos y jesuitas pues yo creo que es una idea de libertad que tiene que ver mucho con el libre arbítrio San Agustín y que el hombre que utiliza bien el libre arbitrio es el hombre bueno que son estos estos ciudadanos que son la república y que son los que tienen que vivir en paz pues porque el gobernante tiene que hacer para que vivan en paz y unidos ¿verdad? bueno no he contestado en absoluto al tema de la libertad como has podido observar el moderador modera pero los ponentes pueden hacer lo que lo que crean oportuno al respecto interesantísima el recorrido que hacen de continuidad de continua continuidad y actualización de Mariana hablándole a su tiempo y a los problemas de su tiempo como también sus contemporáneos los compañeros de la escuela de Salamanca la escuela española porque hablábamos de teoría económica pues efectivamente pero es él y de Soto y Luis de Molina y Tomás de Mercado que hablan de la llegada masiva de metales preciosos en fin la problemática de su tiempo es una actualización hablando a su tiempo describiendo su tiempo resolviendo los problemas que van emergiendo y efectivamente coincido con que con la cuestión de la tolerancia en el protestantismo algo muy propio de los españoles terminar discutiendo el protestantismo negativamente naturalmente y en efecto aquellos que llegaron por primera vez a los Estados Unidos no se caracterizaban por su tolerancia eran más bien una amalgama de sectas protestantes yo que he vivido algunos años de mi vida en Sudáfrica también lo conozco bien porque a todos estos sitios llegaron la reforma de la reforma de la reforma cada vez más intolerante si les parece abrimos el turno de preguntas para finalizar con una reflexión final por su parte entonces no sé si no sé si algún micrófono disponible o si pueden alzar la mano no veo nada si desde la mesa no vemos nada absolutamente nada de la sala si alguien fuera tan amable desde la sala de coger este micrófono que tengo yo en la mano y pasarlo a quien lo quiera hablar se lo agradecería infinito y si además ve a quien levanta la mano mejor porque lo que es desde aquí no se ve nada muchas gracias tenemos tiempo para un par de preguntas hola buenas sí Hernando Carvalho aquí yo quería hablar un poco del tema específicamente de Dios porque en la época de Mariana por supuesto pues no se cuestionaba la existencia de Dios y hoy casi que no se puede cuestionar el ateísmo si hay ateísmo por ejemplo en el comunismo o en la ciencia etcétera que pensaría Juan de Mariana es mi pregunta si él hubiera pertenecido al siglo XXI respecto a Dios qué importancia tiene Dios como poder superior ante la política ante la filosofía y si sería diferente si hubiera nacido hoy bueno a mí se me ocurre decir así a voz de pronto en la época de Mariana todo el mundo era o cristiano o católico o protestante o católico en general había no podemos decir que haya un empieza a haber un ateísmo porque todos estos autores franceses racionalistas están en el origen de lo que llamamos el deísmo el deísmo que es la creencia en un dios que ya no es el dios de las escrituras sino que es un dios el estilo del primer motor de Aristóteles para que nos entendamos o el dios constructor de la masonería que también surgirá en esta época y paralelamente pero algo posterior ya los ateos en sentido estricto que van a negar a los a los a los deístas el dios de los deístas ese dios filosófico y al dios de los teístas luego también vendrá a finales del siglo XIX una versión diferente más cientificista que es la que expresa Harsley en un discurso y dice yo me declaro agnóstico y que es lo que más ha cuajado entre la gente dice ateo parece que queda un poco eso entonces la gente no dice que es ateo dice que es agnóstico o sea tenemos estas cuatro figuras que empiezan a surgir ahí previamente a Mariana todo el mundo creía en dios y pasaba como en la antigua Grecia todo el mundo creía en los dioses salvo salvo los filósofos primeros que los filósofos primeros lo que hacen es negar a los dioses y por eso los matan a veces mataron a a Sócrates por no creer en los dioses mataron a Diágoras y o los expulsaban de las ciudades ¿verdad? pero en general siempre hay hasta el principio de la modernidad es muy difícil que no se crea en dios ¿verdad? pero es lo que pasa ahora porque la pregunta va a la situación actual ¿no? con la democracia todo el mundo es demócrata y si te sales del plato dices que no es demócrata madre mía ¿no? ser cristiano hasta el siglo XVI era como ser demócrata ahora no podías dejar de ser cristiano o luterano o del islam ¿verdad? no podías dejar de creer en dios hasta ese momento ahora no puedes dejar de ser demócrata ¿verdad? porque por lo menos no puedes decirlo ¿no? porque sería un problema ¿verdad? y ahí sí que añadiría estimado Hernando y querido consocio ¿verdad? que ciertamente hombre está claro que el mundo en el que se plantean las cosas las ciencias el pensamiento la teoría política las costumbres etcétera Juan de Mariana es un mundo en el que inevitablemente hay dios yo pienso que hoy en día ciertamente eso ya sí que ha cambiado mucho puede que seguramente no sea para bien porque vamos recientemente salió un libro del que igual han oído hablar algunos dios la ciencia las pruebas que se plantea que la ciencia la ciencia yo no me gusta hablar de la ciencia singular porque no sé lo que es sí que lo que son las ciencias todas y cada una pero lo de la ciencia no tengo muy claro lo que es sobre todo cuando ves algunos individuos que invocan a las ciencias para fines digamos que por lo menos oscuros pero bueno sí que es verdad que no están cerrados a las ciencias de hecho todos los autores españoles de la época clásica son autores que tienen un notabilísimo interés hacia el desarrollo de las ciencias el que más probablemente Luis Vives pero los jesuitas le van a utilizar enormemente a Luis Vives y luego Luis Vives tiene larga trayectoria en ilustración española se preparan por un gran ilustrado Gregorio Mayans la primera edición de las completas de Vives y a Vives lo va a trabajar después intensivamente alguien a quien se le ha querido llamar neoescolástico que yo creo que no lo es y que el único problema que tiene es que murió con 38 años jovencísimo que es Valmes pero justamente ese planteamiento lo va a retomar después es Zubiri en España y Zubiri hoy vuelve a estar digamos que en alza en la medida en que toda esta filosofía del nuevo realismo que ha nacido en comienzos de este siglo hay algún autor que le sonará Marcos Gabriel Mauricio Ferraris ¿verdad? todos ellos en el fondo están replanteando esa ilustración que no fue tan ilustrada y que más bien lo que es es un sesgo un cambio de orientación que buscando caminos nuevos como decía al principio en mi primera intervención terminaron por ser sendas perdidas que no conducían a ninguna parte como también la propia realidad del desarrollo de la filosofía se ha encargado de demostrar yo creo que en el tiempo presente el hombre sí que en ese estallido de ese final de caminos perdidos a los que llega la filosofía racionalista subjetivista sobre todo del siglo XVIII y XIX nos termina llevando de nuevo e inevitablemente porque es uno de los grandes temas de la filosofía pero eso también está ya en Mariana y exactamente en el libro de la muerte y la inmortalidad muy señaladamente es que no se puede plantear seriamente que Dios esté fuera y que no exista Zubiri llega a decir que Dios no es Dios está porque Dios el ser no puede ser que es algo contingente algo que pertenece a la realidad a la realidad como momento actual como momento presente Dios no es no tiene nada que ver con eso Dios inteligencia ordenadora está está por encima de todo ello ¿qué sería hoy el estudio de tantas y tantas disciplinas si no creemos en la providencia? ¿no? las propias ciencias la propia física que en sus grandes desarrollos del siglo XX pareció que se iba a comer el mundo y a lo que ha llegado que no está nada mal y que es muy profundo pero a lo más que ha llegado como la química la biología etcétera es a marcarnos los límites de nuestra ignorancia porque realmente cada vez que se ha dado un paso en el desarrollo de las ciencias si fijémonos que 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 aparente paradoja ¿no? justo en el momento en el que se empieza a investigar el mundo tal cual es y se desarrollan las ciencias es cuando se pierde la la fe y se pierde la creencia en otro mundo y sin embargo justamente ese desarrollo de las ciencias en la medida en que se produce pues lleva al final a como señala el libro que citaba de concretamente Michel Yves Bologuet y Olivier Monassier Dios la ciencia y las pruebas el albor de una revolución que yo les aconsejo a lo mejor no que lo compren pero si se lo encuentran en una librería en sin un ojo que igual mirando el índice y esas cosas terminan llevándoselo a casa yo todavía no me lo llevo a casa pero lo he visto ya unas cuantas veces y me ha llamado mucho la atención por eso porque realmente dices es que lo que empieza a ser inexplicable es como el siglo XIX y el siglo XX se pudieron plantear seriamente renunciar al problema de Dios como renunciaron a la metafísica como si olvidándolos se resolvieran los problemas que planteaban los problemas permanecieron lo único que ocurrió es que se volvieron los filósofos analíticos los marxistas y otros se volvieron absolutamente sordos ante las realidades que había en su entorno y por eso fracasaron y por eso terminaron siendo sendas perdidas caminos que no llevaban a ninguna parte si me permite un pequeño apunte yo creo que todo este movimiento laicista que sobre todo es tan potente en España que es un movimiento que más que ateo es anticlerical anti iglesia en otros lugares también hay este movimiento laicista pero yo creo que en España es por demás quizá porque España pues fue un imperio que fue católico y luego pues tuvimos el siglo XIX que tuvimos y el XX bueno nosotros somos frutos de esta historia nuestra pero aunque uno sea ateo y no crea en Dios ahí arriba hay un cuadro que pone civilización cristiana si estamos donde estamos y hoy han mandado un cohete creo a la luna es esta civilización la que en el marco de esta civilización ha pasado eso no en ese marco ahí pone no sé dónde pone civilización islámica esto es tan igual que en el siglo en el siglo VIII bueno los romanos se parecen mucho a estos de aquí muchos de aquí de acuerdo pero ahí no ahí no tenemos nada ahí hay cesaropapismo los califas son cesaropapistas pero en sentido estricto como Carlos III ahora en Inglaterra incluso el ateo se tiene que dar cuenta de la tradición en la que estamos y tiene que saber quién era Mariana quién era Santo Tomás quién era San Agustín quién era Mendel que era un monje quién era yo qué sé podríamos citar Copérnico que era un cura quién era Sáquerí que era el primer matemático que hace el desarrollo de la geometría no euclidiana quién era el padre Lemaitre que es el origen del Big Bang qué pasa que los curas por ser curas ya no hay que tenerlos en cuenta o qué pero por favor tenemos tiempo para una pregunta y voy a pedir también respuestas breves no sé si hay alguien más que quiera formular una pregunta debería haber un micrófono en la sala sí referente a lo que habéis estado comentando durante un momento de la charla respecto al individuo soberano la comunidad si hay quisiera hacer una breve exposición para hacer un par de preguntas yo tengo la sensación de que a veces se quiere hacer una dicotomía entre individualismo comunidad más artificial de lo que realmente existe y se utiliza mucho como forma de diferenciar al catolicismo del protestantismo pero realmente todas todas las corrientes cristianas parten de de la misma ideología potencialmente política que es heredera de Zoroastro y demás y que da una importancia capital a la comunidad pero luego otras religiones que dan un papel nulo a la comunidad como herramienta de salvación en ese tipo de religiones el valor del individuo es incluso menor que el que puede haber en religiones donde la comunidad ejerce un papel importante en la salvación por ejemplo en todas las religiones indias se entiende que el individuo es una una fantasía que en realidad no existe es un engaño y sin embargo la forma de alcanzar la salvación dentro de esas religiones es a través del yoga que es un algo un proceso totalmente introspectivo y para el que incluso te tienes que alejar de la comunidad yendo bueno ahí aparece la figura del sabio del bosque entonces las preguntas son ¿no creéis que a lo mejor hablar de individualismo se ha convertido en algo un poco confuso a la hora de afrontar este tipo de de debates de las diferencias entre el catolicismo y el protestantismo si si y si es confuso si habría que hablar de forma un poco más concreta cuando se tratan estos temas oye muy brevemente señalar que probablemente si nos fijamos en los autores españoles clásicos y en anteriores y en posteriores a la ilustración ya ya el estallido de del subjetivismo idealista ese planteamiento del individuo de Hobbes por ponerlo en su punto es perdón por la expresión es demencial porque claro dices usted cuando ha visto un hombre solo dice hombre alguna vez alguna vez no digo yo que no pueda haber ninguno pero en general los hombres aparecen en primer lugar en familias en grupos familiares los hombres no van solos ese individualismo tiene que ver directamente con ese idealismo subjetivista ese racionalismo subjetivista que a mi juicio destruye por lo menos durante un tiempo durante los siglos durante la ilustración siglo XVIII y en un momento inmediatamente siguiente que es el siglo XIX destruye la idea de comunidad destruye muchas cosas con resultados a mi juicio también bastante magros ¿verdad? pero que tienen muy poco que ver primero con la realidad porque claro sí que son racionalistas los autores españoles de la escuela clásica como racionalistas son sin duda Palmes o Zubiri que citaba yo antes lo que pasa es que hay una diferencia trascendental la diferencia es que son realistas saben perfectamente que en fin hay hay un un sustrato externo fundamental en el que el hombre está inserto los hombres están insertos porque los hombres no van solos y que es esa realidad la que hay que estudiar y la que hay que comprender el individuo aislado el individuo suelto eso son fantasías fantasías como en fin se dijo siempre que la filosofía de Kant era la filosofía de la imaginación y la filosofía de Hegel era la filosofía de la fantasía tengamos en cuenta que probablemente estamos hablando de la fantasía como lo contrario de la imaginación recordemos como también lo decía Borges aquello de que cuidado 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 que justamente lo sencillo es lo enemigo de lo simple no vayamos a caer en esa simpleza de pensar que existen individuos aislados individuos sueltos el individualismo es ese resultado que llevado al extremo llegamos a ver que ley y el solipsismo no hombre no si no existe nada existo solo yo el resto sois ilusiones de mis sentidos no existe nada más que yo lo demás sois fin fantasmagorías cosas que yo probablemente me llegan por los sentidos pero vaya usted a saber por qué claro es un planteamiento que lógicamente tiene que naufragar como de hecho naufragó precisamente Kant lo citábamos al principio estamos en el 300 aniversario de su nacimiento Kant llega a esa misma conclusión o sea el camino que hemos seguido desde el giro copernicano de Descartes para centrarse en el subjetivismo idealista que va a dar lugar a ese individualismo radical del que se hablaba del que hablaba en la pregunta pues a lo que nos lleva al final de cuentas es a un camino sin salida bueno por decir algo más de lo que ha dicho don Pedro una cuestión totalmente de acuerdo el racionalismo cristiano está enfrentado pues a ese hombre esférico de Avicena por ejemplo a ese filósofo autodidacto de Ibn Tufayl o incluso al buen salvaje de Rousseau la idea fundamental está en Aristóteles ya cuando dice que para que el hombre sea racional tiene que vivir en una polis es la definición de animal político luego mete la pata porque dice que la diferencia es el habla y el habla no explica nada lo que realmente explica la racionalidad y esto sí que lo ha desarrollado Gustavo Bueno con su teoría de las instituciones y las instituciones son comunes porque para hacer una chave siles fue una de las primeras instituciones pero hay que enseñar hay que aprender hay que aprender a hacerla y en esa relación es donde el hombre se ha hecho racional y aquí podemos ir a Mariana porque en el título de reggae el rey es una institución también y la institución no puede ser él no nace el rey el rey se tiene que hacer se tiene que educar el rey es una institución y entonces tiene que estar tiene que hacerse rey y además tiene que actuar en base a esa enseñanza rodeándose de aristócratas como el aristócrata es el que tiene que matar al rey de santo Tomás ¿se acuerdan? pues las instituciones son el origen de la racionalidad no puede ser que uno pues solo llegue a las conclusiones de la filosofía o de la geometría o de la ciencia solo era este pequeño apunte a lo que ha dicho y no olvidar nunca ya que teníamos que hablar del pensamiento político que a fin de cuentas Mariana es el radical el gran radical porque recuerda como dijo santo Tomás que es el rey para el reino y nunca el reino para el rey pues vamos a finalizar ya voy a pedir de nuevo un fuerte aplauso para los ponentes a los que agradezco a los que agradezco una verdadera lección magistral yo por lo menos he aprendido muchísimo igual que agradezco a la audiencia su atenta escucha y lo dicho nos despedimos ya no sin antes recordar que se me ha olvidado en la introducción que todos aquellos que quieran quedarse a cenar deben pasar y pagar el peaje en la cantina del Ateneo así que nada les esperamos tras la ponencia de clausura de don Francisco Cabrillo Rodríguez nosotros desalojamos aplausos 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 a y y Gracias por ver el video.